Ese lugar lo quiero yo, solo es uno, solo es uno Ese lugar me enamoro, solo es uno, solo uno Ay, como lo baila en México, Guadalajara en México Toma que toma en México, y marihuana en México I will dominate the game with the fly sound I really don't flex, I finesse hold up Records says you know I'm about to blow up Party over here and I never showed up Living on my own, swimming in tequila Party all night, looking for Juanita Tu caleta aquí and I'm going down, down, down Ay, como lo baila en México, Guadalajara en México Toma que toma en México, y marihuana en México Y si tus ojos me roban, quédate cerca ahora Los sueños quiero contar Llega la tarde y todas, todas las flores lloran Volvemos a enamorarnos Ay, como lo baila en México, Guadalajara en México Toma que toma en México, y marihuana en México Oh, 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 oh Gracias por ver el video